qué tal amigos como les va empezamos este vídeo porque ya me hablaron de la bmw por fin ya me van a entregar la moto después de tres meses en el taller ahorita vamos a la ciudad de méxico porque está ya la moto y a ver qué tanto le hicieron me dijeron que iba a estar lista cuando yo estuviera allá y pues ven amigos amigos pues ya pasó un día yo ya no pude llegar porque ya se me hizo bastante tarde cerraban a las 6 y llegué más o menos por acá como a las 7 7 y media con mi casco de chamarrita mientras vamos en camioncito amigos ya por fin vamos llegando después de tres meses por fin les digo a ver qué tal salió el chiste un chinito cortesía de bmw esta me encantaría comprar un día lo aparte porque está bien alta y está pesada a lo nuevo está en cuanto está en la agencia 30 y un mil 33 33 mil señoras y señores por fin vamos a probar después de tres largos meses a su madre está bien pesada qué bonito ok no manches ya me he acostumbrado a la ft ella sus creo que tiene ocho caballos o algo así o diez caballos esa cosa se tiene casi 80 ahorita me mostraron todo lo que le cambiaron desgraciadamente no pude tomarle foto ni vídeo me dijeron que eso si era confidencial porque fue un costo interno un costo interno o sea me refiero de que a ellos les costó en las piezas a mí no me costó absolutamente nada porque lo metí como garantía 77 mil pesos lo que le cambiaron imagínense hubiera sido muchísimo más como unos 100 mil más o menos 120 mil pesos todo lo que le cambiaron árbol de levas porque está muy desgastado le cambiaron el fado le cambiaron unas mangueras le cambiaron un montón de cosas se siente súper bien no necesariamente se escucha como debería escucharse porque ya se escuchaba muy metálico eso era porque ya estaban desgastadas las piezas a este de el motor imagínense 77 mil pesos le costó la agencia y me estaban comentando de que por ejemplo a ellos les cuesta como uno 30 30 por ciento menos las piezas a como las venden tan sólo una una que una palanquita del motor la vi y costaba 19 mil a ver prueba de fuego dm jaja p o no ya quiero probar en las curvas tenemos aquí todo preparado la maleta con todo lo necesario ahora vamos a ir a probarlo porque necesitamos ver bien que no tenga ningún ningún defecto de fábrica literal ya después compraré un protector de faro espero que no le pase nada y venga vamos vamos aquí en algunas desempuelas voy a probar todos los componentes literalmente es una prueba off-road y ya no suena nada se libraron esos molestos ruidos aquí van varias veces que me caigo aquí está detenido ya entendí porque vamos a detenernos tantito qué tal buenas tardes claro es que tenemos guantes eso llegamos a la laguna desempuala pero lo que sí les iba a comentar es que ya necesito ahora sí que ver la rc 200 que no ha habido piezas desafortunadamente algunas piezas que se rompieron pero pues eso sí voy a verla que es ahorita estamos con la itálica rc 200 por fin para verla van a ver la rc 200 que bonita era y joder a ver qué quince amigos esto es todo lo que hay que cambiarle la rc 200 existe el tablero las luces el filtro son un montón de cosas afortunadamente ya estoy aquí en el taller entonces ya le estamos consiguiendo poco a poco las piezas citas para esta pequeña mucho ahorita van a ver un clip citó ahí están sacando la rc 200 le van a quitar las alforjas y ahora nos vamos a llevar para componerlos amigos han pasado ya varios meses desde que se vio la rc 200 y tengo que contarles muchísimas cosas de lo que ha pasado con la rc 200 desde que casi casi el mecánico se la quiso quedar entonces vayan a ver el siguiente vídeo porque se pone interesante es una fina charla es exactamente a continuación de este pequeño vídeo y pues venga amigos porque la rc 200 está bastante mal pero va a regresar va a regresar aparte hay una noticia extra ahora amigos venga bye y